Charo, ¿pero qué tanto lees, Charo? ¿Acaso no te sabes la receta? Sí, Tere, pero es que la cámara me pone nerviosa. Prefiero repasarla y tenerla bien memorizada. Por Dios. Mira, yo te voy a dar unos tips. La cámara es una persona a la que tú le tienes que demostrar confianza. Le haces un coqueteo, te paras frente a ella, le sonríes por acá, le sonríes por allá. ¿Ah? Le lanzas unos besucos y ya está. Vamos, Charo, inténtalo. Pero... ¡Charo! A ver, ya. Ahí está la cámara, mira. Ay, Charo, por Dios. No te hagas la monza frente a tu nuera, que tú eres tremenda pilluela. Ah, por favor. Pero es que, por favor, Charo, tienes que imaginarte que la cámara es una persona de carne y hueso. Yo le dije que se imagine que es una amiga. Miren ya, apunta, apunta, Charo, ¿ya? Apunten las dos, las dos. Tú también, agarra tu teléfono, pero apunten las dos, ¿ah? Pero ahí está mi receta, ¿dónde voy a apuntar? No, 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 busquen un lapicero. A ver, yo me voy a acordar, yo me voy a acordar. Y escuchenme. Ustedes tienen que imaginar que es un hombre grande, fornido, así pues como el fierro. ¿Se acuerdan? El entrenador, así. Y si está calato, mejor. ¿Quién es el camarógrafo? Jimmy. Ah, no, 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 no. Olviden lo que es. Por favor. No, bueno, tú no. Tú sí imagínate. Y pa, le dices, llegó la hora del tereré. Vamos a hacer recetas con el tereré. Tranquilo, sobrino, esto para mí es un chancay. Abuelo, no vayas a poner el dedo en el lente, ¿sí? Es la quinta vez que me lo dices, caramba. No te molestes, no te molestes, tranquilo. Ya estamos listas. Y gracias por ayudarnos. Pónganse a su sitio que ya vamos a empezar. Ok. Tómese entonces. Ya, siéntate, abuelo. Bueno, bueno. ¿Grabando? Sí, 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 sí. Tengo que apretar el botoncito rojo, ¿no? Sí, abuelo. Ya, solo preguntaba por preguntar, pues. Ya, está bien. Ya estoy haciendo... Tres, dos, uno... ¡Achón! Hola, yo soy Shari. Y yo soy Ale. Y esto es... La azotea del sabor. El día de hoy les vamos a preparar una receta deliciosa. Un riquísimo y nutritivo ají de gallina. En realidad es pollito. Y tiene ingredientes muy, muy buenos para la salud. Corte, corte, corte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? No, 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 no. ¿Esta es la azotea del sabor o la azotea sin calzón? ¡Ay, Pepe, más respeto! Queremos ver. A ver, hijo, ve. ¿Me va a venir a ver? ¡Obvio! Me va a ponerle. No, corta, corta. Qué vergüenza. Ay, no. Es que eso pasa por imaginarnos al calato. ¿Qué cosa? ¿Qué? Yo no lo imaginé nada. Es un consejito de Tere, pero... No, una cosa de Tere. Sí, pero... ¿La podemos volver a hacer? Sí, sí, sí. ¿Ya? Esto va a salir mejor. Para los que no saben, Alesia es una chef muy talentosa. Hasta le hicieron entrevistas. Bueno, solo fueron dos, pero todavía me falta mucho por aprender para llegar a coger la sazón de la señora Char. Ay, por favor, Alesia, hace rato ya me pasaste. Oh, y hablando de pasar, me pasan los huevitos. Por supuesto. Aquí tiene. Muy bien, ingrediente fundamental, pero una buena sazón. Así como tiembla. Para el aderezo necesitamos cebolla, sal, pimienta, ajo y ají amarillo. Eso lo grabó mi abuelo. Recuerden que lo más importante para una buena cocina... Ay, pero eso se ve distinto. Sí, esa es la parte de mi tío Pepe que la grabó en vertical. No, 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 esa no es mi cámara. Bueno, ¿empezamos? Pasemos a la cocina. Prosigamos. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, no, no. No pensé que mi mano estuviera tan temblé que... No somos nada, no somos nada. Mi amor, yo creo que hay que ir olvidándonos de esa idea de las tres cámaras. Sí, mejor. Yo creo que le hace falta música. Ay, ay, ay. ¿Alguien me llamó? Ay, ay, ay. Va quedando, ¿eh? Hay nadie que sé que... Hay talento de sobra, pero... Yo fui bueno conmigo. No me dio cositas, me dio cosotas. Otra cosa, me. Va a comenzar a vender talento, creo. Talento, talento, talento. Ay, ay, ay. Va quedando, va quedando. Ay, ay, ay. Admiren mi nueva obra de arte. Ay, ay, ay. Llegó el sabor. Riquichichichichimo. Pasó también. La azotea. La azotea del sabor. La azotea del sabor. La azotea del sabor. Ay. La azotea del sabor. Riquichichich. Mano, tenías todas las razones. Otra cosa con música. Claro. Oye, ha quedado con la boca abierta, güey. Está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es hermoso. Increíble, hermano. Soy lo mejor que lo estamos haciendo en familia. Lo estamos haciendo con mis hijos. Y con esta niña hermosa a la que en tan poco tiempo ya quiero mucho. Chaviel, bien. Eh, qué bonito. Qué bonito. No, cariño, cariño. Estás pensando. Cariño familiar. Aumentarle, yo. Sí, mamá. No coman. Estoy orgulloso de ti, Mano. Puede ser. Eres un genio. ¿El pepino todavía en acá o...? Sí, no sé. ¿Tú qué dices, madre? No, a mí me encanta. ¿Acá, el tomate para acá? Todo, todo, Chaviel, todo. Pobre Peter. Es terrible. Sí. Felizmente estoy contigo. Y siempre duermo bien cuando estoy entre tus brazos. Ay, yo también, mi amor. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, Ana. ¿Qué es, Cate? ¿Qué es, Cate? ¿Qué es, Cate? ¿Qué es, Cate? ¡Gracias! ¡Gracias!